Hoy jueves presentamos un poquito de literatura desmitificando mitos. ¿Se acuerdan de la célebre y famosa frase del expresidente Carlos Menem? Él decía, leo mucho a Sócrates, en mi biblioteca tengo la colección completa de sus obras. Todo el mundo sabe que Sócrates no escribió ningún libro. Sin embargo, vamos a consultar con esta poderosa herramienta, Internet. Vamos a Yahoo Respuestas y escribimos. Sócrates. ¿Escribió un libro? A ver, vamos a consultar con Internet, a ver qué nos depara. Esperamos. ¿Se está cargando? Hay varias respuestas. ¿Cuántos libros escribió Sócrates? ¿Cuántos libros y cuáles? Vamos a ingresar aquí. ¿Cuántos libros y cuáles libros escribió Sócrates? Esta pregunta es para conocer la cultura general de la gente que frecuenta este lugar. Ya sé la respuesta, pero quiero ver quién sabe esto por conocimiento propio. No acepto respuestas que vengan de alguna fuente. Espero respondan con sinceridad y con lo que ustedes sepan o conozcan. Y que no sea por algo que acaban de citar para responder con certeza. Cuídense, cuídense, que estén bien. Y la respuesta dice... Ninguno. La que se conoce de Sócrates la escribió Platón. De hecho, no se sabe a ciencia cierta si realmente existió más allá de la imaginación de éste. La respuesta fue breve, conciso, impreciso. Pero ustedes se preguntarán, ¿este video es para desmitificar que Sócrates no escribió ningún libro? No. Todo lo contrario. Es para escuchar lo que sigue. Qué poco confiable que son por acá, por favor. Y para finalizar, yo le escuchaba recién a Viviani cuando también se quejaba de los que descalifican, agravio, mala onda y todo ven mal. Y recordaba a Cervantes cuando le decía a Sancho Ladra, Sancho, señal que cabalgamos. Si me permitís, Oscar, yo lo voy a adaptar a una versión cristinesca. Ladran, Sancho, señal que son perros. Vamos, argentinos, todavía adelante, a seguir trabajando. Y recordaba a Cervantes cuando le decía a Sancho Ladra, Sancho, señal que cabalgamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué frasecita? Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Vamos a escribir. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. ¿Está escrito en Don Quijote de la Mancha? Vamos a buscarlo en Yahoo Respuestas. ¡Célebre frase! A ver, hay una pregunta acá, dice. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. ¿Está escrito en Don Quijote de la Mancha? Accedemos y vamos a ver la respuesta. La pregunta dice, ¿realmente está escrito en el libro Don Quijote de la Mancha o es un mito? ¿Alguien? Hay varios que ya respondieron. No, no aparece en el libro, sino que proviene de un diálogo de la versión cinematográfica Don Quijote de Orson Welles. A ver, no, no aparece en el libro, sino que proviene de un diálogo de la versión cinematográfica Don Quijote de Orson Welles. Besitos. Y me acordaba al Cervantes cuando le decía a Sancho Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Ahora, yo me pregunto, viendo esta foto tan contemplativa, ¿qué estarán viendo? Quizás, ¿cómo subió el precio de la carne? ¿No, Chris?